Sálvame alguien de mí mismo Ha estado atrapado en un infierno Mi estilo de vida me va a matar Es lo único que parece ayudar Todos los tragos y todo el tabaco Se han vuelto en mi necesidad Por dentro estoy roto Pero me aferro a lo que me brinda libertad Caso perdido No gastes tu tiempo más en mí Tan herido no hay vuelta atrás He vivido en la oscuridad Un caso perdido No gastes tu tiempo más en mí Tan herido no hay vuelta atrás He vivido en la oscuridad ¿Qué tal si en el cielo la luna no está? Y no hay estrellas para yo desear Y todas mis penas las voy a lavar Es lo único que me aguantará Todos los tragos y todo el tabaco Se han vuelto en mi necesidad Por dentro estoy roto Por dentro estoy roto Pero me aferro a lo que me brinda libertad Un caso perdido No gastes tu tiempo más en mí Tan herido no hay vuelta atrás He vivido en la oscuridad Un caso perdido No gastes tu tiempo más en mí Tan herido no hay vuelta atrás He vivido en la oscuridad Tan herido no hay vuelta atrás